¡Alejule México! ¡Alejule México! ¡Alejule México! Mi querida Venezuela, queremos darle la más cordial de la bienvenida a una gran experiencia donde juntos viviremos con nuestros niños y niñas semifinalistas del gran programa Talento de Corazón, jornadas extraordinarias donde ellos convencidos precisamente de adentrarse entre nuestras costumbres, entre nuestras tradiciones, han decidido manifestar precisamente ese deseo de conocer ávidos de esa asesoría. Para ello, hemos designado a un padrino. Comenzaremos con la destreza del canta claro de Venezuela, Armando Martínez. Y por supuesto, él estará acompañando en el encierro, en el arreo, en la parte, en el canto detonada, en la práctica del ordeño y, por supuesto, en el desempeño del canto. A continuación, disfrutaremos de todas estas experiencias acá, en la aventura Huarico, talento de corazón en la temporada 2019. ¡Bienvenidos! Mi ahijada Valentina Sánchez, de Aragua. Mi amor, mira, esto lo hacía yo cuando estaba muchachito así con ustedes. Nosotros queremos transmitirles a ustedes la misma esencia para que ustedes tengan lo mismo que nosotros hemos aprendido. Ojalá mañana seas una de las grandes en el llano, con una tronco, el fin que sí. Vamos a ordeñar, vamos a... para que hagas esta parte, ¿ok? Vamos, mi reina, tú sabes. Aquí al lado, aquí al lado. Ya casi vienen ustedes. Váyanseme preparando De vacas yo sé bastante Porque yo vivo ordeñando Y mientras canto tonadas El pecerro está mirando Mantén la mano sola, ¿qué? Cariaquito tinajera Ya le bruna se ordenó Póngase cariaquito Yo soy la propia Llanerita de alparegatas La que cuando se levanta Va directo a los potreros Aunque primero Me tomo mi guayoyito Y escucho a los pajaritos Con su trinar Mañanero Esa soy yo Criollita de pura casta Que amanzo bestias marantas Igual que el hombre llanero Y no hay linderos Que atajen mi caballito El que cargo don Mayito Y tengo por compañero Esa Cualquier faena yo hago Sin temor ni desespero Una criolla como yo Tiene listos los aperos Me preparo el bastimento Y me ajusto mi sombrero Para salir a la brega En pleno sol veranero Y si es en el invierno Cuando can los aguaceros Igualito yo me fajo Con los solos cachaleros Eso mi amor Pero mírala Como canta mi muchacha Y como reña Para empezar Para ser la primera vez Así me gusta Así me gusta que mi Venezuela Tenga hijos como ustedes Con querencias Gracias A ti mi amor Gracias por estar con nosotros En Talento de Corazón Seguimos con este cultivo De nuestras costumbres Y nuestras tradiciones En este momento Estamos en el arreo Y en el encierro de Becerros Vamos con el equipo De Armando Martínez El planta claro de Venezuela Armando estamos listos Estamos listos Mi querida Valentina Del estado Aragua Estamos listas Claro que si estoy lista Estamos asistidos Por el joven Joseito Nuestro cheito De acá del fondo Así que cuando ustedes gusten En 3, 2, 1 Vaya Quítame la batalla de adelante Quítame la batalla de adelante Eso Para aquí Arregla Espera Vale Vamos Sera 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 Dale Sera 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 ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien, Valentina! Ya contamos con la presencia de Valentina Sánchez de Aragua. Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenida a Talento de Corazón. Ya eres una semifinalista. Y nos trae un bellísimo tema que se titula Nada más y nada menos que La Mensajera del Canto. ¡Bienvenida! ¡Jáleme el arpa, maestro, que salga echando candela! ¡Porque llegó al escenario lo mejor de Venezuela! ¡La pollita Valentina que pega con las escuelas! ¡Maestro de la llanura! ¡Gracias! 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 O sea, creo que ya estás en otro nivel, ya me imagino que de aquí en adelante comenzarás a festivalear aquí los diferentes festivales que se hacen hasta que te asientes y bueno, decides hacer una producción discográfica, pero eso es lo que yo veo. Orlando Parima, Valentina, que Dios te bendiga corazón, Aragua y toda Venezuela está así, orgullosísima de ti, que Dios te bendiga mi amor, y anda a triunfar por todo el universo, llevando el mensaje de la cultura venezolana. ¡Que viva mi estado Aragua! ¡Así es! Visítenos a través de nuestra página web al finalizar el programa, la www.corazonyanero.com.be barra votaciones, debe seleccionar a la niña o al niño de su preferencia junto al estado que está representando. Esto es Talento de Corazón, Aventura, Huarico, Huarico, Huarico. ¡Aventura, Huarico, 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 Huarico! Robert Rodríguez, el Gaguito de Oro de Venezuela, estará acompañándonos en representación de Huarico y apadrinado por el otro huariqueño, nuestro queridísimo amigo cantaclaro de Venezuela, Armando Martínez, quien funge precisamente como padrino de estos ocho chicos, viene a entregarnos todos sus conocimientos, al menos sus inquietudes, para brindarle a todos ustedes un espectáculo inimaginable. ¡Disfrutamos de su ejecución! Robert Rodríguez, mira, Robert, esto es lo que nosotros hacemos en el campo. Empezamos, yo empecé de becerrero, después pasé a ordeñar, me seleccionaron una vaca, así como estamos seleccionando una vaca en mí, para que la ordeñe, una vaca blanda, una vaca mansa, de raza lechera, la única raza que tenemos en Venezuela, Carora, propia de nosotros los venezolanos. Y usted se va a encargar hoy de aprender el orden, de conocer esto de la idiosincrasia del llanero, el día a día del llanero. Entonces, agarre el pezón de la vaca y vámonos hoy, cántele a la vaca para que pueda apoyar. Guariqueña, guariqueña, guariqueña. ¡Buenos, dartele leche! ¡Má! De mi vaquita vieja, dame la tortuma de leche, va a comerme la postrera, guariqueña. Guariqueña, 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 guariqueña. ¡Má! De mi vaquita vieja, dame la tortuma de leche, va a comerme la postrera, guariqueña. ¡Póngase! Se está raboteando, ¿verdad? ¡Aprétele duro! ¡Póngase! Cántele mientras estoy enseñando, así. Guariqueña, guariqueña. Dame la leche clarita, guariqueña. Dame la leche clarita para hacer el quesorita, guariqueña, guariqueña. En el chorro, el chorro en el hueco, allá abajo. El punte pa' allá, punte pa' allá. ¡Cántele! Guariqueña, guariqueña, guariqueña. No sacando nada. ¡Má! ¡Má! ¡Ponte mi vaquita vieja! ¡Má! ¡Méla, tú me le eches! ¡Va a comerme la postrera! ¡Guariqueña! ¡Guariqueña, guariqueña! ¡Guariqueña! ¡Má! ¡Má! ¡Ponte mi vaquitas vieja! ¡Dame la toxuma de leche para comerme la postrera! ¡Má! ¡Guariqueña! ¡Póngase! ¡Ajá! ¡Añala ponte! ¡Póngase! ha sido un placer enseñarte parte de la Diosigracia de nosotros en el campo ojalá Dios y la Virgen te guíe por el mejor de los caminos sé que lo hará su padre y su madre también estarán contigo cuéntanos su padre y lo quiero yo gracias huarico representado por nuestro amiguito Robert y su padrino el cantaclaro de Venezuela Armando Martínez estamos listos hermanos estamos listos Robert listos en 3, 2, 1 ¡Gila! 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 ¡Sácalos rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Sácalos rápido! ¡Saltos rápidos también! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Tiempo! ¡Esa! ¡Rápido! Véngase para acá para que celebremos. ¡Vamos para allá! ¡Esa, Rubén! ¡Ven acá, papá! ¡Ven acá, papá! Robert Rodríguez Que bubárico, bubárico ¿Cómo estás Robert? Bien, buen ¿Cómo te sientes chicos de participar aquí en la semifinal? Bueno De verdad me siento orgulloso, feliz De estar compartiendo Con todos ustedes Esta semifinal de talento de corazón Le mando un fuerte abrazo A todo el pueblo huariqueño Especialmente al municipio de Milán Mira Así es, aplauso entonces Porque llegó con un título extraordinario ¿Cómo se titula la canción? El Gaguito Es el que manda Bienvenido Árbora Ángel Herrera Que de aquí palante El Gaguito es el que manda Para esta camoruca, maestro Soy el niño huariqueño Del llano que tanto adoro El camino y la distancia Me empiezan a una fiesta Y en mi bolito en oro De como a como a como llevo De como a como llevo a la sangre del índice Y del negro diente de oro Que la con el español Humildemente soy criollo Pero en mi casa tengo la estina Del retoño Apenas cumple yo año Y el alma me acomodo Como así Para que parles Venga la mano de oro Dice que mi hija No me dé nada de apoyo Está claro contigo Cada día más lloro Y me llume Y es Y la paz Y con corra Y voy con un poco Me mando a retrofocir Pa' viajar al volcán Mi melodía Y el tono de aquí Pa' lanzar Que aquí Comanden Todo el territorio Un saludo para mi valido Armando Martínez El canta claro Y este es mi llano cuñado Que viva nuestra música llanera Que yo siempre he dicho Que nuestra música llanera Es lo más bonito Que existe en el universo Guarico 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 Arriba Guarico Y que viva Calabazo Y que viva San José Guaribe Cuando el chubasco Y que viva la vida Auxan los árboles También relincha El cuadrote Retrotando en el rostro Alegre porque a su yegua Parió un patro En el malojo Y un cazarte Al caravane Se planea Picando monos Relándole los pichones El cabuno, el burro y su rojo Estrejando a vista arriba Y mi monstruo es un hoyo Contrando la belleza Cada día más me enamoro No cambio a mi lladura Mi joven y de mi entorno Será de bar y tierra Yo de pálvico hoyo Mi madre me trata el mundo Ella siendo zapallo, soy cañeco Del paisán y mi paz ¡El ruego, Dios! ¡Muchas gracias, Venezuela! El Gaguito es el que manda Ah, guariqueño, felicitaciones hermanos Escuchemos la opinión de Luis Lozada El cubiro y Luis Hola Gaguito, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente el papá Mira, es un muchacho integral que tenemos aquí Pero hay algo que te voy a tomar de referencia Con respecto a lo que tú estás diciendo O lo que interpretaste, perdón Que en las partes, cuando empieza el chinchorreo del joropo Allí se pierde lo que vienes diciendo O sea, en las tonalidades altas Se te escucha maravillosamente O sea, tienes una buena cuadratura Lo que haces en el escenario verdaderamente anima Porque verdaderamente transmite lo que estás cantando Pero tienes que tener mucho cuidado Con esos bajos que verdaderamente no se te entiende bien Felicitaciones, el aplauso para entonces El representante del Guarico Laguito, usted es el que manda Tenemos que invitarla a toda la teleaudiencia A que nos visite una vez que culmine nuestro programa A través de nuestra página web La triple doble B punto corazón llanero punto com ¡Apa! Árbora, Árbora, Árbora Adelaide Meléndez representa en esta oportunidad Esas inquietudes de lo inimaginable Acá en la aventura Guarico Talento de corazón en la temporada 2019 ¡Bienvenidos! Nalai, bienvenida al ordeño en Talento de corazón Mira, cuando yo estaba chiquito así como ustedes A mí me fascinaba ver la obra, la bata Todas estas cuestiones Y yo decía, pero ¿y cómo sale esa leche de ahí? Entonces, así como yo te había enseñado hoy Mira Sale, sale Esta es una oportunidad que no se le da a todo el mundo Ustedes se la han ganado Porque es la esencia de nosotros Nosotros queremos transmitirle a ustedes Y a todos los niños de Venezuela nuestra esencia Lo que somos nosotros como personas, como seres humanos El llano es así Y así seremos Nalai, tú eres distrito capital, ¿verdad? El llano de Venezuela es inmenso Por todas partes Comience con la suya Por la sabana infinita Camina mi pensamiento ¿Dónde estás que no te siento ni duermiendo? Eso Ya llegó la mañanita Flor marchita Flor marchita Ya viene saliendo el sol Y no siento tu presencia Llegas tarde a la querencia, penitencia Me estoy muriendo de amor Ve a flor Ve a flor Que pajarillo es aquel Que cantan aquella rama Que cuando yo estoy más lejos Ella lo busca y lo llama Canasquilla, canasquilla Clavelito, clavelito, clavelito Estrella de la mañana ¿Por qué no me despertases cuando se iba El alma mía? Mariposa, mariposa, mariposa ¿Está listo? Ah, cha 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 bien Bien cantadora mi muchacha Mira Como sacamos Imagínate cuando nosotros Sacamos tanta Con un tojo de estos grandotes así Gracias por estar con nosotros Por darnos tu alegría Por darnos Esa luz tan bonita Para todos los niños Que nos ven por televisión Armando Qué bueno que esté el distrito capital Representado por Adalai ¿Ya está listo Adalai? Sí señor Señor Armando ¿Usted está listo? Perfectamente Vamos entonces en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Arai 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 Arrega lo demás, arrega lo demás. ¡Ale, distrito! ¡Corre! ¡Arrega lo demás! ¡Corre, corre, corre! ¡Arrega lo demás! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dalay! ¡Arrega, Dalay! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡Felicitaciones! ¡Mira el distrito capital! ¡No se ponga tan serio, Dalay! ¿Cómo estás, Dalay? ¡Bien! Ahijada de Armando Martínez. Ella nos trae la canción titulada Hija Ilustre del Folclor. ¿Verdad que sí, Dalay? Sí. Bueno, entonces, representar al distrito capital cuando usted quiera. Bienvenida. Bienvenida. Arpa mi piel, compañera, dale riendo a mi canción, que es hora para la cantina, no tengo motivación. Y voy a poner a prueba, cargantamente pulmón, para darme a conocer, mostrando mi condición. Soy una venezolana sencilla como una flor, hija de una buena madre y un padre trabajador. Canto música llanera con todito en el corazón, y a partir de este momento hago mi presentación. Que el cliente recueño voy repleto de emoción, a cantarle a Venezuela con mucha dedicación. Para el que no me conocía vaya mi saludación, yo soy Adalai Meléndez, la pequeña del folclor. ¡Y que viva nuestro llano! Cuadro y copo y marinas me dieron sobra pasión, cojadas y portuguesas, valoran mi versación. Y todos los festivales que canté por buen honor, por eso me bautizaron la pequeña del folclor. Y a partir de este web plantar es que tengo tesón, ahora es que quiero talento y tengo nueva misión. De llegar con mis canciones hasta el mismo rincón, y las palmas de mi ente serán mi primer mayor. ¡Y que viva Guarico! ¡Y que viva Talento de Corazón y Corazón Llanero! ¡Y que viva Talento de 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 Corazón Llanero! Felicitaciones mi corazón Gracias poeta Ahijada del Cantaclaro de Venezuela Armando Martínez ¿Qué opinión se merece de Cristóbal Jiménez? Cristóbal Poeta Adalais Meléndez Es una niña que canta muy bonito La periquera vino vestida elegantemente Con ese liqui liqui blanco Y ojalá todas las niñas de Venezuela y Latinoamérica Comiencen a usar ese vestuario símbolo nuestro La periquera para los amantes del folclore Y para el público que nos ve a lo largo y ancho del país Es un zumba que zumba por mayor Bueno yo esta niña Es un compromiso serio para nosotros como jurado Calificar este ejército de niños Todos cantan bien La mayor puntuación para ella y una bendición Gracias Gracias a ti Adalais Representante del Distrito Capital Ahí viene su padrino Abrazarle a recibirle Nosotros a toda Venezuela Le invitamos A que sigan disfrutando del mejor programa De la televisión Por supuesto talento de corazón En esta temporada 2019 Aventura Acuático Ya regresamos Desde el majestuoso estado Apure Llega mi paisanito Gabriel Díaz Representado por el Cantaclaro de Venezuela Armando Martínez Disfrutemos de este excelente participante Gabriel Díaz Mira hijo cuando yo estaba en la edad tuya Esto lo hacíamos nosotros en el campo Yo lo hacía mucho en el campo Ya 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 hoy yo no lo hago Entonces les toca a ustedes hoy hacer esta faena Con mucho amor Con mucho cariño Y con mucha dedicación Vamos a tratar De sacar lo más posible Que se pueda sacar Tú agarras esta y yo agarro la otra ¿Sí? Sí Vamos a empezar entonces ¿Cuál le vas a cantar? A la vaca A él Ordeña, ordeña, ordeña Puede hablar lo que usted quiera Ordeña ¿Vamos a cantar? Póngase vaquita vieja Que por la juro eres buena Vaca vieja Vienes del mismo rebaño De ojos negros Verengena Vaca vieja Rebozaste la tostuma De pura leche y potrera Me ayudaste a criar A toda mi muchachera Vaca vieja Que soy una catorcera Vaca vieja No te vendo ni te cambio La mejor de la que será Vaca vieja Vaca vieja Cántale, cántale Cántale Póngase vaquita vieja Que por la juro eres buena Vienes del mismo rebaño De ojos negros Verengena Vaca vieja Rebozaste la tostuma De pura leche y potrera Vaca vieja Me ayudaste a criar A toda mi muchachera Vaca vieja Que soy una catorcera Vaca vieja No te vendo ni te cambio La mejor de la que será Tientita mañana Tenga usted una finca, hijo Y enseña a los hijos suyos Así como a usted Le estamos enseñando hoy Las costumbres de nuestra tierra Así somos los venezolanos Así somos los que amamos al llano Pura costumbre Y continuamos con esta gran fiesta llanera Armando, ¿estamos listos? Estamos listos, poeta Gabriel de Apure ¿Estamos listos? Estamos listos, poeta Un encierro que tendrán un tiempo de tres minutos En tres, dos, uno Cuando quiera, canta claro Tiene unaina un poco de cerca Develo Quiero beats Quiero... Ok... ¡Suscríbete! 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 ha sido extraordinaria, los niños pues algunos quizás se puedan notar por allí el cansancio en la voz, que es normal, esto es un instrumento, que hay que cuidarlo y a veces las condiciones no nos favorecen, pero bueno, lo importante es que todos debemos hacerlo con el corazón como lo hizo el amigo Gabriel Díaz, así que yo te felicito hijo y que Dios te bendiga. Gabrielito, llévamele un abrazo a mi amado Estado Apure, y si pasas al Alto Apure, dile a Guadalito que lo amo. Les invito a que nos visiten una vez que finiquiten nuestro espacio en el día de hoy, a nuestra página web www.corazonyanero.com.be barra votaciones, allí usted encontrará el nombre de todos nuestros semifinalistas, debe escoger un niño o una niña junto al Estado que está representando. Breve pausa, al regreso, mucho más de Talento de Corazón Aventura, Guadalico. ¡Aventura, Guadalico! ¡Aventura, Guadalico! ¡Aventura, Guadalico! Por Lanis Medina se pasea con la inquietud del gentilicio mirandino para representar a través de estas jornadas, de estas faenas de nuestro llano, con el canto detonada, con el ordeño, con el arreo, el aparte, el encierro y también con su calidad interpretativa. Viene precisamente representada por su padrino, Armando Martínez. Disfrutamos de su ejecución. Miranda, Miranda, Capitán Loteque, Orlane, mi ahijada bella, mira, llegaste al llegarero aquí, aquí fue donde empezó tu padrino, en el campo a ordeñar, a cantarle a las vacas, a cantarle al ganado, al arreo, becerrero, empecé de becerrero primero, el becerrero es el que saca los becerritos para que vayan a la vaca. Y aquí, bueno, te tengo tu vaquita, para que empieces a ordeñar también, ¿ok? Ok. Cuéntale, va. La que le vayas a cantar, se la canta. Aquí le pongo la totuma. Este es una totuma de vidrio, estamos finos ahorita. Ántele. Ponte, ponte mi vaquita, que ya viene la madrugada y ya viene amaneciendo, para fabricar el queso, para preparar el suero y así tener el sustento. Ponte, ponte mi vaquita, que ya viene la madrugada y ya viene amaneciendo, para fabricar el queso, para preparar el suero y así tener el sustento. Ponte, ponte mi vaquita, que ya viene la madrugada y ya viene amaneciendo. Ponte, ponte mi vaquita, que ya viene amaneciendo, para fabricar el queso, para preparar el suero y así tener el sustento. Árra la otra teta, Carlos, que ya te trae. Otra teta. Ya, te cansaste. No. Un poquito, ¿cómo? Vamos acá, no. Ya, ya. Ahí está. Mira, ¿te quieres tomar un traguito? Ay, nunca la probas. ¿Nunca la probas? ¿Quieres tomar un traguito? No sé. Es rica. Es rica. Vérgula. 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 ¿Viste qué rica? A ver, venga. ¿Con azúcar, marca? ¿Con azúcar? Con conflé. También. Orlani de Miranda. ¿Estamos listos? El padrino cantaclaro de Venezuela, Armando Martín. ¿Estamos listos? Bueno, entonces, en tres, dos, uno, tiempo. Arrega la colorilla. Arrega la colorilla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a eso! ¡Con toda la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Son los cuadriles! Aquí está Orlanis Medina de Miranda. Orlanis, nos vamos a deleitar con tu voz. Nos entregas la canción titulada El Gabán y mi dictadura. Bienvenida, corazón. Ponte, ponte mi maquita. Que ya viene la madrugada Y ya viene amaneciendo Para fabricar el queso Para preparar el suero Y así Y tener el sustento. ¡Y arriba, mi Gabán! ¡Que viva el Jorambo! ¡Viva el Jorambo! Cabancito hambre en el pueblo Por allá, por las alturas Por allá, por las alturas Me viene esta coplera Como canta con blabura Cuesta música llanera Que como ella ni enpuna Que como ella ni luna, más pronto que me la espalda Lo adorme la figura, este gargantio y toque Si tiene necesidad, con cancilla el panero Me ruso a seco fregura, porque yo quiero tostar Aseñar en sus lagunas, ahora merece el picello Alimentar en sus leguras, a las noches calurosas Alumbrada por la luna, a un busco en la ría arriba Poniendo en su guarura, un chico y una lapa Aseñando con la tesura, a mi llano criollito Yo le canto con ternura, igualito cuando teño A mi vaquita de bruna, a mi vaquita de bruna Y le pido a mi colega, repete mi embargadura Porque soy una coplera, como la sin tachadura En las que me quieran estar, que vengan una por una Para que vean que os ganen, en este día figura En mi voz criollita, le juro que no satura Tengo corriente, trufo, lo construyo con tesura Y que esta otra salvaje, nunca sexta la motura Ni a mi mente que la monte, ni freno ni la herradura Hoy yo le vengo a exponer al pueblo que me saluda Y al acervo cultural de mi preciosa llanura Con la palma, ¡vamos! Maestro Parima toca en el arpa Para que mi voz se inspire Para dejarle un recuerdo ¡El San José de Aguaribe! ¡Vamos! 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 Bueno, si vale, bien sorprendido con esta negra tan hermosa del estado Miranda Tiene una escena muy particular de ella Agrada al público Hija de un gran amigo cantante de Orlando Medina Ya veo que tu papá te ha enseñado muchas cosas buenas y tu mamá te llevan por el camino pero es un tema, verdad, muy exigente es exigente, es un tema que necesita mucha respiración tú, este te conocí muy chiquitita y mira, que orgulloso me siento yo de que estés aquí haciendo lo que estás haciendo un besote Maestro Orlando Parima muchas gracias ahí viene su padrino Armando Martínez a toda Venezuela no se despegue ni un instante de su televisión porque definitivamente estamos brindándole el mejor programa de nuestra amada Venezuela en breves instantes más de talento de corazón, temporada 2019 Aventura Acuárico eso es real siguen los chavalos de nuestro cantaclaro de Venezuela Armando Martínez Javier Chávez de portuguesa llega para implantar su estampa su garbo, su colorido y por supuesto a ejecutar diferentes faenas de llano compartamos con este representante de portuguesa Javier de portuguesa mira Javier nosotros en el campo esto era lo que más me gustaba a mí hoy y pasé bastante tiempo tratando de aprender ustedes estamos haciendo una enseñanza de lo que es la faena del campo el ordeño ya tú tienes conocimiento más o menos como es bueno vamos a echarle la pata al barro cántale y dele ordeñe cántale pues no le canta noche negra noche oscura que el ordeñador la espere con el rejo y la totuma turupia noche negra noche oscura que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma turupia ahí va Javier vámonos ponte ponte turupia turupia que Javier te esté ordeñando para poder hacer queso turupia 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 y Javier que así le saca a la frutera ponte ponte turupia cántale Javier ponte ponte turupia turupia noche negra o noche oscura que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma turupia turupia se escucha el chorro vale vamos a bien con tu besa ahí es que caiga el chorro para que haga el chorro y la cantor de ñamá ponte ponte turupia y turupia noche negra o noche oscura que el ordeñador la espera con el rejo y la totuma turupia eso Javier dejémoslo así que bueno pero míralo se rindió para ser la primera vez es bueno te gusta el ordeño y bueno es cuando no tienes una finca como sante ganado bienvenido a talento de corazón en el ordeño ese es nuestro llano gracias por estar con nosotros que Dios te bendiga que Dios te cuide y este es uno de los mejores programas que estamos haciendo para ti y para todos los venezolanos Armando estamos listos Javier Chávez de Portuguesa estamos listos listos cuando ustedes quieran vamos a seguir con el arreo en 3, 2, 1 ¡Jávez, Jávez! ¡Jávez, Jávez! ¡Jávez, Jávez, Jávez, Jávez! ¡Bruéngalo, bréngalo! ¡Está quieto, bréngalo, bréngalo! ¡Está quieto, tiene que ir, tiene que ir! ¡Bruéngalo, bréngalo, bréngalo! ¡Bruéngalo, Javier! ¡Bruéngalo! ¡Bien! ¡Doctro! ¡Comprovidele ahora, por tu casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas bebidas! Aquí, papá. ¡Estupenda en la grabada, eh! ¡Esto está claro, buena esa! ¡Muy bien, com 중! ¡Muy bien empeñada! Nos llega otro ahijado de Armando Martínez, Javiercito Chávez. Javier, ¿cómo estás, hermano? Bien, pues. Yo estoy muy pendiente de que ustedes vienen acá un poco ya trajitados después del ordeño, después del arreo. Y sin embargo vienen a cumplir también con este reto del canto llanero. ¿Te parece entonces que le brindemos la oportunidad para que nos entregue Llegó el invierno? Excelente tema, ¿te parece? ¿Estás listo? Cuando tú gustes, Javier. Yo vengo de Bicucuy a cantarles con amor, representando a Portuguesa aquí en Talento de Corazón. ¡Arpa Maestro! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 interpretar sus tonadas, su ordeño, para ejecutar la monta de su equino y que, por supuesto, se le permita en un tiempo muy breve desarrollar las faenas del arreo, el aparte y el encierro. Y tendrás como fin dentro de su participación exponer lo maravilloso del canto criollo. ¡Disfrutemos! Camelis, mira. Esto lo hace yo, así como usted dice que tenía miedo. No, no le tenía miedo, yo también le tenía miedo, pero un ratico se me fue el miedo. Porque esta es la faena de nosotros, esto es lo bonito del llano. Esos animalitos no te van a hacer nada. Entonces, vamos a hacer una cosa. Tú ordeña la mitad y yo ordeño la mitad. ¿Correcto? Sí. ¿Es padrino tuyo? Cuando usted se canse, me dice, padrino, me cansé. Pero lo que si no se tiene que cansar es de cantar, ¿verdad? Cántelo. Y sáquelo un poquito de leche. Agárrala de ti. Ya, vamos. Muchacha, chacha, el becerrito, de la vaca, flor de mayo. Ya casi está amaneciendo y están cantando los gallos. Sáquenle más. Se escuchan ladrar los perros y es relinchar de un caballo. Abra la mano para que ahí entre la leche. Por eso es que soy más criolla que un turpeo en un papayón. Eso, síguese. Vaquita, dame tu leche. Vaquita, dame tu leche, vaquita. Quiero tomármela fresca Y a mí tú tú me estás lista Pa' darle a mi abuelito Y también a mi abuelita Pa' que preparen el queso Y me ven con arepita Síguela cantando pa' que siga apoyándola Muchacha, echa el becerrito De la vaca flor de mayo Ya casi está amaneciendo Y están cantando los gallos ¿Se escuchan? ¿Terminamos? Mira, ¿quieres tomar leche? Hervida ¿Hervida? Eso viene calientico De aquí viene calientica Pero yo no estoy acostumbrada a tomar leche Así, hervida ¿Hervida? Así es mejor Mi querido Armando Martínez Estamos listos Estamos más que listos El cantaclaro de Venezuela está más que listo Porque la representación de Danelli y de Bolívar Ya está también ¿Estás lista? Estoy lista Bueno, en 3, 2, 1 Corre, corre Padrino, hazlo Arrea, 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 arrea 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 ¡Ah! 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 ¡Capo! ¡Tiempo! Para Bolívar. Véngase. ¡Ah, eso! ¡Ese es lo que hizo! Tenemos que ver que está asustado. ¡Ah! ¡Venga! Martínez, venga y celebra aquí con su hija. ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Aseíto! ¡Vamos, Aseíto! Suakmeli Barreto representa el Estado de Bolívar. Yo siempre le he calificado que es la sonrisa más bella que tiene talento de corazón. Definitivamente, ella cuando sonríe, alegra el firmamento. Y estamos en el pleno corazón de nuestra amada Venezuela. En Huarico, estamos en la población de Guaribe. Agradecemos toda la hospitalidad de este bonito gentilicio. Yo quiero que usted, mi querida dama, le regale unas palabras a Venezuela antes de iniciar su canción. ¿Le parece? ¡Vamos! 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 El que me conoce sabe lo que he pasado en mi vida. ¡Vamos! 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 Quiero contarles que yo estoy muy agradecida. Primeramente con Dios por permitirme la vida. Por tener este talento y una grandiosa familia. Y gente maravillosa como ustedes que me inspiran. No existen límites con Dios en tu corazón. No existen límites si confías en el Señor. Él es la clave para que puedas triunfar. Soy una prueba de que se puede lograr. No existen límites con Dios en tu corazón. No existen límites si confías en el Señor. Él es la clave para que puedas triunfar. Soy una prueba de que se puede lograr. ¿Con quién es? ¡Vamos! 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 Como aplaude toda Venezuela De pie y corazón Que hermosura No existen límites Cuando Dios está en tu corazón Y ya cargas esa gran filosofía En tu voz, en tu garganta Expandiéndola por todo el mundo Un aplauso para Bolívar Representada en esta bella Y hermosa niña Las palabras De mi amigo Rey Armas Rey Bueno, John Meli Eres muy joven Tienes apenas 7 años Y yo creo que En una ocasión como esta Con lo que tú has hecho Es difícil Emitir algún juicio Hablando técnicamente Yo pienso que Definitivamente cuando se canta con el corazón ¿Qué es lo que tú has hecho hoy aquí? Le llegas a la gente No importa tener la mejor voz O de repente no hacerlo técnicamente Perfecto Pero mientras tú lo hagas con el corazón Así como lo has hecho Y tú eres la prueba más digna Y clara de que no existen límites Cuando se quieren hacer las cosas Y si se puede soñar Así es Maestro Rangel A partir A partir Yomelis A partir de No existen límites ¿Sí? Con eso nos vamos a despedir Maestro, por favor No existen límites No existen límites ¿Me parece? Cántale al universo Cántale al mundo Una hijada El maestro Armando Martínez El que me conoce Sabe lo que he pasado en mi vida Y a toda Venezuela Les invitamos para que sigan Disfrutando de este gran programa Este bonito encuentro con los niños de nuestra Venezuela En esta temporada 2019 de Talento de Corazón Esto es Aventura Huarico ¡Ya no regresamos! No debes perder la fe Se repite cada día Redicción es una opción Siempre mente positiva Después viviendo un lado Un sol fuerte Brillaría No existen límites Con Dios en tu corazón No existen límites Si confieses en el Señor Él es la clave para que puedas triunfar Soy una prueba de que se puede lograr Confía en Él Confía en Él ¡Suscríbete al canal! Andrés Rodríguez de Yaracuy Nos llega a continuación Para deleitarnos Con esa inquietud Transformadas en ganas ¿En ganas de qué? En ganas de arreo En ganas de encierro En ganas de aparte Por supuesto En ganas de brindarnos Una excelente actuación Su padrino Armando Martínez El canta claro de Venezuela Estará muy pero muy pendiente también De su puesta en escena final Que es el canto criollo Disfrutemos de este excelente participante Andrés Rodríguez Otro de mis ahijados Con ocho lo que tengo yo Y hoy se gradúan todos los ordeñadores Ya te han explicado Cómo es el ordeño Cómo tiene que hacer para Para apuntarle aquí Sacar la leche Y cantarle a la vaca Claro Eso es sencillito Sí Eso lo hicimos nosotros Cuando estábamos con chiquitos Bueno ahijados A la labor de ordeño ¿Cómo se llama la vaca? Mariposa Mariposa Deja que esto de mariposa No le va a hacer nada con el rabo Cántele Las arenitas del río Corren debajo del agua Debajo de mis pesares Corren las penas de mi alma Pintora, pintora No sé qué le pasa a Rosa Que me da los hijos blancos Pues cuando el caballo es negro Salen sainos los potrancos Mariposa, mariposa No le tengas miedo a mariposa No le tengas miedo Cuando uno se gradúe al ordeñador No le puede tener miedo a las patas de la vaca No sé qué le pasa a Rosa Que se muere de alegría Cuando encillo mi caballo Y me voy de travesía Mariposa, mariposa No le tengas miedo a la vaca, Andrés No sé qué le pasa a Rosa Que me da los hijos blancos Pues cuando el caballo es negro Salen sainos los potrancos Eso es Ya mete la pata en el barro Las arenitas del río Corren debajo del agua Mariposa, mariposa Mariposa, mariposa Apúntale, apúntale Dele, dele rabo a la bicha Aquí en el barro Aquí en el barro, chicos Me está echando en la mano Desde hace tiempo Tengo un telor de ahí, Andrés Tramoreamos una soga en el llano adentro Mi querido Armando Martín ¿Estamos listos? Estamos listos, Codian Andresito de Yaracuyo ¿Estamos listos? Estoy listo Cuando ustedes quieran En tres, dos, uno ¿Estamos listos? mäßigo Apú, 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 apú No te vayas de adelante Me alegro Ah 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 ¡Calla! ¡Calla! ¡Jap! ¡Jap! ¡Japo! Bueno, bueno, buena esa, buena esa, muchacho. ¡Vamos! Andresito Rodríguez de Yaracuy, venga esa mano, poeta. ¿Cómo estás tú? Fino. Fino, fino. Nada de cansancio, ¿verdad? Aquí es pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Así es, su padrino Armando Martínez está muy pendiente. Usted va a cantar soledad. Cuando usted guste, bienvenido. ¡Arpa, maestro! ¡Con la palma! ¡Va, va, va, va! Soledad, soledad, soledad. En este camino incierto, el sol calcina la tarde y se va mi pensamiento volando hacia el firmamento. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Porque el cielo se ha nublado y un lamento se ha escuchado rompiendo la soledad. Soledad. ¡Con las palmas! ¡Se vive el folclor venezolano! Pero sigo en esta noche abrazado a su recuerdo. Recuerdo que entre sus brazos tantas noches me quedé. Contemplando a las estrellas, mirando a la luna bella. Pero hoy que perdí su hecha nunca más la encontraré. Voy a seguir esperando a la mitad del camino. Que el misterio de la noche me la vuelva a regresar. Quizás estará perdida en el azul infinito. Como un cierto lusarito llorando en la soledad. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Mi soledad. Pal ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Bueno, este niño yaracuyano canta muy bonito, muy bien. Yo lo felicito, felicito a su padrino. Viene de una tierra donde el canta claro de Venezuela tiene, al igual que en toda Venezuela, muchos seguidores. Que el nombre y las canciones de su padrino le sirvan también de inspiración y estímulo para que continúe en su carrera. Y observe en este niño el ritmo, la afinación, la cuadratura que estamos evaluando, la dicción. Y es de una canción muy exigente, pero él tiene una voz, un clarín. Las partes altas se luces. Muy bueno, que Dios lo bendiga. Extraordinaria su actuación. Maestro Parima, a toda Venezuela con la actuación de este representante de Yaracuy. Ya va al encuentro con su padrino, el canta claro de Venezuela, Armando Martínez. Le invitamos a que no se retire. Esto continúa. Muchas sorpresas aguardan. Así que seguimos con más de talento de corazón. Temporada 2019, Aventura Huarico. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Con la presencia de nuestro padrino Armando Martínez. Ocho niños que han desfilado por toda esta faena, Armando, bajo tu tutela. Tu opinión para tus representados. Yo creo que la opinión más grande que pueda tener uno sobre la representación de estos ahijados, de estos muchachos que lo han dado todo por ser una de las delegaciones que en esta noche han dejado ese cariño, esa espontaneidad, toda la dulzura en sus canciones. Mis muchachas, mis muchachos, felicitaciones de parte de este padrino que con mucho amor los llevaré siempre en mi corazón. Y ojalá los pueda ver mañana, si Dios me da vida, para llegar aunque sea viejito, verlos hechos una realidad de lo que nosotros queremos que ustedes sean. Parte principal de nuestro país, parte principal de nuestra cultura, el que se haga cantante seguirá nuestros pasos. Limpios, puros y sanos, como todos los paisanos que estamos aquí, dando el todo por el todo, porque estos muchachos sean principalmente el futuro de nuestro país. Y a ustedes muchachas, muchachos, felicitaciones de parte mía y delante Dios, que Dios me los bendiga a todos. Así es, y felicitaciones a ti también por las técnicas aplicadas, las estrategias, las indicaciones, la asesoría. Y eso es muy importante para nuestros niños, que comienzan a cultivar también de forma integral todos estos conocimientos de nuestro hermoso llano. Queremos también brindarte a ti, con satisfacción, la noticia de que uno de tus representados ya pasa por criterio de los señores del jurado calificador, en un criterio unánime, a la final directamente. Así que aplauso para ustedes también. Y te invitamos, canta claro, a que nos acompañe para despedir este bloque con tu voz, con tus canciones y tu gran aporte a la cultura venezolana. Claro, poeta. ¡Ay, guayas, maestro! Como potranca salvaje de belbosa y libre paso, con talla y hermosas crines eres morena un encanto. El reflejo de tu cuerpo, piel canela cual estampa, a mí tu pila ti trae tu figura y tu elegancia. Morena piel de alegría, potranca libre del llano, con tenerte yo soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mis ojos de ternura te ataré a mi corazón. Morena piel de alegría, potranca libre del llano, con tenerte yo soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mis ojos de ternura te ataré a mi corazón. ¡A bailarlo! Véngase pa' acá. Eres cual melancolía rebosada de ternura, eres la brisa menuda que va con la luz del día, el tenerte entre mis brazos para mí es una osadía, eres quien calma mi angustia, morena piel de alegría. El tenerte entre mis brazos para mí es una osadía, eres quien calma mi angustia, morena piel de alegría. Morena piel de alegría, potranca libre del llano, con tenerte yo soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mis ojos de ternura te ataré a mi corazón. Morena piel de alegría, potranca libre del llano, con tenerte yo soñado, quiero ser tu domador. En el corral del amor conservaré tu cariño, con mis ojos de ternura te ataré a mi corazón. ¡Valazuela! ¡Valazuela! Vamos a invitar a nuestra teleaudiencia para que una vez que culmine el programa nos visite a través de nuestra página web, la www.corazonyanero.com.be barra votaciones. Debe seleccionar a un niño o a una niña y al Estado que está representando. Su opinión es más que importante. Nos despedimos por esta entrega. Recuerden entonces, vayan y vengan, pero eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coyrán. Hasta una próxima oportunidad. ¡Muchas gracias! ¡Báilalo, Cristóbal Jiménez! ¡Muchas gracias! ¡Dale, mi viejita! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo!